Hola a todos, esto es Adiós a las Ventas. Bienvenida a la inteligencia comercial. Yo soy Juan Magaviria y en esta cápsula vamos a hablar acerca de algo súper potente que se llama el ciclo de la erosión y esto cómo impacta nuestro proceso comercial dentro de nuestras empresas. Y para eso tengo a un súper invitado desde México que se llama Pedro Eloy Rodríguez, un hombre experto en ventas y sí ex, pero con un toque humano que realmente viene a revolucionar el mundo con su libro que habla sobre este tema. Hola Pedro, bienvenido. Hola Juanma, ¿cómo estás? Un placer poder estar compartiendo por aquí contigo y bienvenida a la inteligencia comercial definitivamente. Así es, Pedro Eloy, cuéntanos acerca un poco de ese tema porque en el programa nos estuviste hablando sobre ese tema del ciclo de la erosión, pero dale un poquito de profundidad a los 120 mil suscriptores que están aquí dentro del canal y que quieren saber acerca más un poquito de eso que te cambió la vida. Va, te cuento. Sabes que desde hace muchos años me inquietaba mucho esta parte de por qué las personas, las empresas entrábamos como en esta zona de confort. Me llamaba mucho la atención que incluso había empresas exitosas que estando en el momento del éxito empezaban como a bajar la guardia y empezaban a dejar de innovar, dejar de poner propuestas nuevas para su gente y poco a poco para, digamos, el cliente potencial o el prospecto potencial y poco a poco se iban erosionando. Me llamaba la atención también cómo esto sucedía con las personas, en las relaciones, quizás en tu relación de pareja, como jefe, como amigo, como compañero de trabajo. Llegábamos a un punto en donde empezábamos como a dejar de interesarnos y de importarnos la persona con quien estábamos compartiendo como un ciclo o las personas con quienes compartíamos el ciclo. Así es que me llamaba la atención esto y vi hace muchos años algo que era relacionado con esto de la erosión. Entonces empecé a tratar de esquematizar o a poner como este modelo y empezar a buscar respuestas a estas preguntas que tenía. Así es que el ciclo de la erosión se divide en cuatro cuadrantes y fui como poniendo un poquito de información respecto a qué era estar en cada uno de los cuadrantes para que fuera más sencillo para cualquier persona poder investigar, darnos cuenta, sacar conclusiones de dónde estamos parados y qué deberíamos de hacer para poder movernos hacia otro cuadrante mucho mejor y permanecer por más tiempo en la lealtad, en la, digamos, en el cariño, en la preferencia, ya sea de los clientes, si estamos hablando de la parte de negocios o bien la parte personal, si estamos hablando de las relaciones. Así es que de ahí nació el ciclo de la erosión y en estos cuatro cuadrantes, bueno, es el cuadrante... Dime. Un segundo, antes de que nos expliques el tema de los cuadrantes, yo quiero que hagamos énfasis en algo y es, ¿yo cómo me doy cuenta que estoy en un ciclo de erosión o en una zona de erosión en mi vida o en mi negocio? Perfecto. La mejor forma, porque fíjate, esto tiene que ver con la innovación, pero no solo la innovación de los negocios, sino la innovación personal también, porque acuérdate que a fin de, al final de la historia, las empresas, los negocios mismos están construidos por personas, ¿no? Así es que te das cuenta muy sencillo cuando estás empezando a erosionarte y la razón es, has dejado de poner propuestas que le parecen atractivas a tus clientes, a tus prospectos o a las personas que están cerca de ti recorriendo algunos ciclos contigo en tu vida. Entonces, dejas de poner propuestas, dejas de sorprenderlos, dejas de buscar qué les hace felices a las personas que están alrededor de ti y entonces ese es el primer síntoma en donde te das cuenta, oye, tengo mucho tiempo que no he puesto una propuesta nueva para algo que le haga la vida más sencilla, más fácil o más feliz a mi prospecto, a mi cliente o a las personas que están compartiendo conmigo en mi vida. Ese es el primer síntoma. ¡Wow! ¡Perfecto! Entonces, bueno, mirándolo desde ahí y sobre todo como lo escuchaba en esos días, Pedro, nos estás sacando una fórmula de médico para la situación real y créeme que para mí eso es algo, pues no sé, es como, me acabas de hacer un efecto ¡Wow! Porque yo creo que de alguna manera, pues, como lo decía mi abuelo, en la época adulta todo se aprende. El año pasado nos presentó una situación única en la vida que muchos la vivieron con sangre y que muchos lograron salir sobreviviendo, ¿sí? Otros salir no tan con las justas, pero hay otros que se quedaron en el camino. La cuestión es, ¿cómo identificar? Porque nosotros, aquí nos dices cuáles son esos síntomas, pero entonces desde ahí, al tenerlos ya, digamos, identificados, ¿cómo identificar cuál debe ser el punto de partida para yo empezar a revertir ese ciclo y empezar a encontrar como esos puntos chéveres en nuestra vida que podemos potencializar bajo la estructura del ciclo? Correcto. Bueno, pues, fíjate que una vez que terminé de estructurar esto y que lo empecé a comentar en algunas conferencias, yo veía el impacto que tenía en la gente. O sea, yo veía cómo la gente se quedaba, así como me acabas de decir tú, de ¡Wow! ¿Cómo no lo había pensado si parece tan simple, no? Entonces, bueno, efectivamente eso fue lo que le llamó la atención, por ejemplo, a una editorial española y que me propuso esta idea de poder llevar esta información a un libro para poderla acercar o acercar este mensaje a más gente o a más personas, ¿no? Así es que, tal cual lo acabas de describir, estos cuadrantes te ayudan mucho a poder visualizar. Los cuadrantes son, por ejemplo, el cuadrante de propuesta, el cuadrante que tiene que ver con nicho, el cuadrante de liderazgo, que es cuando un producto, una empresa, un servicio o incluso una persona logra estar en la lealtad y en la apreciación de la gente. Entonces estás en el liderazgo. Pero el último cuadrante es la erosión y sorprendentemente hay algunas personas, empresas, productos, negocios, que desde el cuadrante de propuestas se erosionan o desde el cuadrante de nicho, es decir, no logran conquistar un nicho y se erosionan. Pero lo más increíble son las empresas, personas, productos, servicios que entrando al liderazgo, es decir, ya estando en la lealtad de la gente y de la apreciación de la gente, empiezan a sentarse en esta zona de confort y poco a poco se van cayendo a la erosión. Ejemplos tenemos muchísimos de empresas conocidas. Si yo les pregunto cuál es una empresa que se murió por no innovar, pues es posible que se les venga a la mente Blockbuster, Kodak, que son casos de ejemplos. Bueno, pues como esto, hay cientos de miles en cada rincón. Este momento de contingencia, como lo acabas de explicar, a todos nos regresó a la meta. Así es que era el momento justo en donde teníamos que empezar a aplicar esta información. Por eso es que yo incluso dije, tengo que sentarme a pensar propuestas nuevas en este momento de contingencia y aplique el ciclo de la erosión tal cual lo ven enseñando. Oye, me parece genial el simple hecho de tú plantear desde el ciclo que estás aquí y te puedes erosionar. Estás aquí y te puedes erosionar. O sea, como que el simple hecho de descuidar alguna de las fases te puede llevar a la erosión. Pero Pedro, hay algo que a mí me llama la atención y es, tú sabes que el año pasado la palabra resiliencia cobró como, no sé, creo que cobró una fuerza porque todos dijimos, sí se puede. En fin, eso fue algo que yo creo que fue un sentir humano que le dio poder a esa palabra. Pero entendiendo el ciclo de la erosión, ¿dónde queda la resiliencia? Porque si tú estás ahí, tú llegas, entras en un estado de confort y lo que haces es dejar y que esto inmediatamente te lleve a la erosión, ¿la resiliencia sería algo aplicable al ciclo o realmente es mejor trabajar dentro de ese punto para no llegar a la erosión y no tener que tocar la resiliencia en tu vida para tratar de rescatar lo que ya perdiste en algún momento? Fíjate que hay dos palabras que crecieron fuertemente. La primera es resiliencia, tal cual lo acabas de decir. La segunda es reinventarnos. ¿Estás de acuerdo que la palabra también llegó para quedarse? Y que muchas veces esta palabra, ambas, les cuesta trabajo a algunas personas. Por ejemplo, esto de reinventarnos, hay quienes no les gusta la palabra como tal. Sin embargo, resiliencia yo creo que es una de las palabras que más podríamos capitalizar en estos momentos. Pero estarás de acuerdo conmigo también que hay muchas personas que no han logrado salir de eso, Juanma. Es decir, aún un año después de la contingencia, hay personas que no han logrado salir y que todavía están sentados esperando a que todo vuelva a la normalidad. Y son estas personas que están diciendo, oye, pues es que no me dejan trabajar, no me dejan hacer cosas. Y la razón exacta de eso es porque se están erosionando. Es porque estando en el liderazgo o en cualquier parte de este ciclo, en cualquier cuadrante, se sentaron en esa zona de confort, de no pensar qué puedo hacer ahorita con lo que tengo, con los recursos que tengo, con la información que tengo. Y la cosa es ponernos a trabajar con lo que tenemos, porque no hay vuelta de hoja. No va a llegar un poder supremo a salvarnos de esta situación. Si tú no logras hacer cómo capitalizar esto, pues no vas a poder encontrar respuestas. Así es que yo creo que sí, la palabra está inmersa en toda esta situación, pero también debemos de reconocer que hay muchas personas que aún no adoptan la palabra y no han puesto en práctica el significado de la palabra. No sé si me explico con lo que yo quiero comentarte. Oye, te cacho completamente la idea y la verdad la comparto muchísimo. Pero dentro de lo que estamos diciendo, entonces, ahí digamos que entendiendo el tema del ciclo, ¿cuál sería ese gran principio o ese consejo que le podemos dar a la gente? Porque créeme que, pues, tenemos muchos suscriptores en el canal, mucha gente que va a estar viendo esta pequeña cápsula y dirán, OK, listo, chévere. A veces, como la gente dice, listo. Las palabras funcionan bien, así como los Excel funcionan bien en las empresas. Pero entonces, ahora que tú me planteas esto y me estás, o sea, y estás captando la idea, Pedro, ¿cuál deberían ser esos primeros pasos que nosotros deberíamos dar para qué? Para no caer en ese ciclo de la erosión. O si estamos ahí, para comenzar a salir de él rápidamente. Bien, bien. Juanma, te cuento que para mí fue realmente un verdadero placer el poder llevar este mensaje a través de un libro a más personas, Y tener la oportunidad de que quizás el libro estuviera disponible para cualquier parte del mundo. Eso también como que me ha llenado como de mucha energía, justamente por lo que acabas de decir, ¿no? Cómo poder llevar el mensaje y cómo ayudarle a la gente y cómo ayudarnos todos a poder desafiar este ciclo de la erosión y no caer en la erosión. Uno de los consejos prácticos, y es uno de los secretos que viene por ahí también involucrado en el libro, obviamente con mucha información, es justamente cuando estás en el liderazgo, es cuando debes pensando propuestas nuevas debes de poner para la gente que está cerca de ti. ¿Qué propuestas nuevas debes de poner para tu prospecto, tu cliente o las personas que recorren ciclos contigo alrededor de tu vida personal? Es decir, justo cuando tienes la lealtad y tienes el cariño de la gente, es cuando tú debes de estar pensando qué más puedo proponer para que ellos se sientan felices al seguir recorriendo este ciclo o este camino conmigo. El problema de muchas de las empresas es, como te decía, se sientan en esta zona de confort. El secreto y el desafío es, justo cuando estoy bien, propongo nuevas cosas. Porque, sígueme con esto, es mucho más sencillo que tú recorras el ciclo de nuevo cuando estás en la apreciación y en la lealtad que cuando ya estás erosionado o estás en la indiferencia o estás en la irrelevancia. Es decir, tratar de arrancar un ciclo nuevo en la irrelevancia te va a costar mucho más trabajo que cuando arrancas un ciclo nuevo con una propuesta nueva estando en el liderado. Así es de que, en este libro, trate de poner muchos ejemplos, mucha información, mucho análisis de cosas que tenemos que desaprender. Porque mira que la cultura de los latinos, hemos tenido información grabada errónea a lo largo de muchos años y hemos tenido información tan confusa como, por ejemplo, confundir la productividad con estar ocupados en lugar de estar haciendo lo que tenemos que hacer en el momento en que lo tenemos que hacer. Entonces, ejemplos como estos, a lo largo del libro, vengo explicándolos y estoy seguro que el mensaje les va a llegar así como anillo al dedo respecto a, entiendo, es tan básico esto y cómo no lo había pensado, ¿no? Qué bueno, Pedro. Bueno, sabes cómo son los tiempos, se nos van agotando ya. Y bueno, antes de despedirnos, Pedro, te quiero pedir que por favor le cuentes a todos nuestros suscriptores dónde encontrarte para preguntarte acerca del libro, pedirte un consejo para salir del ciclo de la erosión, saludarte o, ¿por qué no?, contratarte. Muchas gracias, Juanma, claro que sí. Mira, la red social en donde estoy mucho más activo es LinkedIn, esa es mi red como oficial, ¿no? Así es que en LinkedIn me pueden encontrar como Pedro Eloy Rodríguez o bien como arroba Pedro Eloy RDZ. Igual estoy también en Facebook, en Instagram, no son redes que utilizo tanto, utilizo mucho más la red de LinkedIn. Y por el otro lado, mi página personal es www.pedreloyrdz.com, abreviación de Rodríguez. Y por ahí podemos estar en comunicación. Y yo encantado de poder también saludarles y responder cualquier duda. Perfecto. Así que, bueno, no siendo más, recuerden, yo soy Juanma Gaviria y esto es Adiós a las Ventas. Bienvenida la inteligencia comercial. Nos vemos en la próxima cápsula. Bye.